Rossi presente y junto a ellos a nuestro conductor, al gobernador de todos los cubanos, al gobernador Juan Manzul, todos arriba vamos! ¡Arriba, arriba con fieles y con fieles y con fieles! ¡Ejecen los gigantes! ¡Aquí reciben los cubanos nuestros cubanos! ¡Con la pasión, con el orgullo! ¡Con la fuerza que nos caracterizan a todos los cubanos! ¡Arriba todos! ¡Están ellos! ¡Vamos! Dice para todo, sus hijos de mañana, ¡envenido a todos los argentinos! ¡Todos aquí, vamos! ¡Aquí está el escenario!